La era de la televisión digital pública avanza a pasos agigantados. A partir del próximo año, las televisiones análogas dejarán de existir, por lo que la modernización de la señal digital de las televisoras públicas deberán estar disponibles para todos los hogares del país. Son cinco canales públicos digitales los que se transmitirán a nivel nacional. La principal función como televisora pública es ser una televisión moderna, específicamente en cuestiones tecnológicas, y por ello es que todas nuestras plantas transmisoras transmiten en HD. Estamos transmitiendo la señal de Canal 11, Televisión Universitaria, TV UNAM, Canal 22, un canal de la Televisión Educativa y Cultural, de la UTE, y el canal propio. Puebla ya cuenta con su estación de transmisora digital. Tenemos una antena de 70 metros, donde en la parte superior colocamos nuestros equipos de retransmisión para bañar todo el valle, y obviamente llegue la señal a todas las casas. Su señal abarca los estados de Puebla y Tlaxcala. La antena de esta antena es en un área circular, o como le llamamos nosotros, en un área omnidireccional, prácticamente es un radio de 15 kilómetros lo que alcanzamos, entonces abarcamos a mucha gente, abarcamos a cerca de 4 millones de personas. La estación transmisora del Estado de Puebla del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales ya operan al 100%, actualmente operan 7 estaciones de transmisión digital en todo el país. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, líneainformativa.com para B15 Noticias, Ivón García. Gracias. Gracias. Gracias.